Muy buenas a todos jefecitos, jefecitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a ¿Cuál es tu poder? Este juego es una mejora del que ya había del tema de... Ulu, 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 madre mía, madre mía la gente Del que ya había del tema de entrenar y es para mí, ahora mismo, lo poco que he hecho Como podéis ver mis stats, correr he corrido nada y menos Vale, entonces, me quito esto por ejemplo Y ya caminando, bueno al máximo son 200 ahora mismo en caminar Pero bueno, defensa y todo esto es lo que he ido subiendo ¿Vale? Y bueno, estamos en una zona segura, ¿vale? Más que nada para que... Bueno, pues como no nos pasaba en el anterior aquel que había Que no nos matarán cada 2x3 que estuviéramos haciendo algo Voy a llegar a 100 aquí en superpoder ¿Vale? Y tengo mi superpoder que se llama Ice Age ¿Vale? Que es edad de hielo Lo podemos cambiar, ¿vale? ¿Vale? Pero nos cuesta Robux, como otras cositas más, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner ahora poder ¿Vale? Mira, voy haciendo flexiones y me voy caminando Ahí, uja, uja, vale He dicho poder, no defensa Pero bueno La defensa siempre es buena acompañante He visto por ahí que pone gimnasio y dojo Y creo que voy a ir al gimnasio Vamos a ir al gimnasio a ver qué tal Y luego está el tema aquí del poder y demás Vale, salimos de la zona segura, ¿eh? Y mira qué guapo porque tiene cosas que es súper guapo Uy, madre mía, ¿cómo estoy corriendo? Vale, ahora tengo más 2 de poder ¿Por qué? Ulu, ulu, estos son... estos corren normal, ¿eh? Estos corren normal Madre mía 2 de... cada 2... vale, a ver Aquí está el gim Gim y zona segura, ¿vale? Volvemos a zona segura Madre mía, no paro Vale, aquí le puedo dar aquí ¿Vale? Aquí le estoy dando... ¡Pah! ¡Pah! Vamos, 3 y medio Va subiendo, va subiendo Vale, a ver si me voy a llamar aquí la gente usando el superpoder Vale, y eso aumenta más 5 de defensa Y esto más 2 y medio O sea, aparte de 1 consigo 2 y medio, ¿no? Vale, perfecto O sea, 3 y medio Bien, bien, bien Con un poco de suerte llegamos a más de 200, ¿vale? Ulu, 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 ulu Ulu, ulu Hay una cosa que es súper... mira Mirad lo guapo que es estos efectos, ¿sabes? Que se lo arreglasen Y también se puede volar Así que vamos a intentar Mmm... Llegar a volar, ¿vale? Supongo que será el tema de concentración Y a lo mejor hay que ir al dojo O el dojo luchamos con los demás No lo sé Mira a Godzilla ahí como está dándole ¡Pah, pá, pá! ¿Sabes? Madre mía Alucinante Vamos a llegar a 300 de aquí ¿Vale? Y vamos a aumentar la defensa Rápidamente Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Venga No hay límites No hay límites de nuestro superpoder Vale, 300 Y ya no me deja más, ¿no? Ah, sí, sí, sí que me deja Sí que me deja Bueno Defensa No, no, no Aquí, defensa Aquí A ver Vamos a ir mirando para los demás ¡Ulu, ulu! Madre mía ¡Uh! ¡Mirad! ¿What? Estoy haciendo doble clic en el... Esto para ir para adelante Madre mía, qué guay Vale Este no, este no Hola, ¿qué tal? Uy, madre mía Que se han transportado Eh... No Madre mía, que yo quería Pero, ¿por qué te quedas aquí? Madre mía Las peñas, ¿qué hace? Esto es el poder de la gente Que hay... Gracias Gracias por haberte ido, compañero Estoy aquí yo y tiene que venir él A ver, que hay sitio para de sobra Para tres personas aquí, ¿eh? Esto no es como Titanic con Rose ¿Eh? Que no había sitio Vale, esto aumenta más cinco de defensa Y no hay nada ahí en plan... Y entonces, ¿por qué hay un ring? Si no podemos luchar Madre mía Vale 300 también Vamos a subir a 300 Vale 300 Se sube súper rápido esto de cinco de defensa Entonces está claro que... La defensa tiene que ser... Lo primordial Eh... Correr ya ha sido en plan... Corres y... Y ganas Puntuación de velocidad Vale, vamos a llegar a 400 aquí Uno más Vale, perfecto Me... Me salgo Vale, me salgo Y... Vale, ya no puedo caminar mucho Se me ha ido eso de volar Pero puedo hacer eso No Vale, estoy fuera de la zona segura ¿Ya no puedo correr? ¿O cómo es esto? Pero mira qué guapo Mira estos efectos ahí en plan... Lol Gracias, compañero Eh... Bueno Perfecto Qué bien Hay alguna manera de correr ¿Esto qué es? Eh... Vale, la llave El dash El doble salto Eh... Pero si yo lo tengo El ice age ¿No? ¿Cómo? ¿No me vas a dar el poder? Ice shark Vale, pulsa la Z Ice fly La X Y el spring control Bueno, esto sí Bueno, el spring control Va a ser que no Vale, pero la Z ¡Oh! Chaval ¡Qué guapada! Madre mía Madre mía lo que hacemos aquí Vale Y luego estaba ¿Qué letras eran las otras? Eh... La X La X La X Como que puedo volar o algo ¡Uh! ¡Flipa! Vale Bueno Va un poco mal Estaría bien que esto lo arreglaran Vamos a ir por aquí Tranquilamente Chum 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 Vamos a irnos al... Al dojo Madre mía Cómo guay Cómo mola esto Es muy difícil de controlar Uy, uy, uy Que me bugueo Vale Hemos llegado al dojo Vale A ver aquí ¿Qué podemos mejorar? Lo de correr... Está ahí, ¿eh? Vale ¿Esto qué? Más... Vale Para superpoder Entonces es el... Aquí Concentración máxima Y luego aparte Tenemos que hacer click Mientras estamos haciendo Concentración máxima O sea, son 3 y medio Vale Mis stats ahora mismo Vale Ya está ¿No ves que es en zona segura, compañero? ¿No ves que En zona segura? Madre mía Como te metieron a una ahí o ahí A ver cómo pone ahí Reputación Vale Y tienen reputación ¿Por qué? Porque se están convirtiendo en malos Por todo lo que están haciendo Vale A ver cómo vamos de superpoder Superpoder hay que aumentarlo Una barbaridad O sea Que hagas así Como Thanos Vale Y quien no haya visto la película No lo voy a hacer spoiler Pero quien sepa que es El chasquillo de dedos Pues nada Eso es lo que hay que hacer Con el superpoder Vale Uf Uf Madre mía Está costando lo suyo ¿Eh? Y si lo mantengo No Tiene que ser Click, 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 click Click, click Todo el rato Click, click Vamos Tenemos que llegar a 500 500 500 es el El límite que me quiero meter en esto Y nos meteremos en lucha Con Con criminales A ver si los encontramos Lo que estaría guay Que saliese ahí Como un nivel o algo Para saber Que poder tienen Si nos sale la cuenta Luchar con ellos Vale Hemos dicho que la Z Era la La letra ¿No? La Z Si Aquí pone Ah vale Que tasa 12 segundos En En esto me parece Vale Como pongo los stats Aquí Vale 500 Hemos dicho Vamos Estamos llegando Estamos llegando Por ahí se están peleando También Madre mía Se están peleando El del trueno El de antes Vale Me arriesgo A meterme Con estos Me arriesgo Ah mira como sale De la zona segura Espera Espera Aquí Aún estoy en zona segura Aquí no You have a left Vale No me dice que estoy fuera Vale Uuuu Compañero Que querías Que hacéis Que hacéis Con meto aquí Yo me piro Ya me han matado Mi cachis En la mar Mi cachis Mira como queda mi cuerpo Ahí Hola Hola Que si Que si Que si Vale Estos son los más potentes Oiga Oh Que vuelo Que vuelo Tú Mira Que estoy volando Uuuu Loplas Wow Que guapo Chaval Que guapo ¿Dónde están estos Me meto ahí Una mega Venga A ver Hago así Y bajo ahí en plan El super épico Y bajo aquí Y hago así Creo que no era el compañero ¿No? Pues no lo sé Ojo que está ahí Que está ahí Hay que correr Hay que correr A malas Salimos despegados Es que está aquí Un pollo salgo volando Madre mía Que guapo esto De volar Y le meto esto aquí Tranquilamente Y Y me salgo Volando ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde vais? ¿Graciosos? ¿Ahora qué? ¿Eh? Y si me hago así Vale Ahí ha sido No sé si me he caído yo O es porque me ha pillado La tormenta esa Pero bueno Hay que entrenar Muchísimo más Muchísimo más ¿Eh? Esto no es nada El tema de correr Como que velocidad No puedo correr más ¿No? No entiendo lo de velocidad Es Doble salto Ice shard Ice age La C Pero Ice age La C No me deja Porque la tengo que comprar Me parece Súper Vale Pum Así saltando Mira, mira Me puedo subir al edificio Tranquilamente Saltando Yo solo Y luego Fum Y luego Llego aquí Ha tirado el petardazo este Y yo le hago Pumba No sé si le he hecho algo No sé Creo que no No le he hecho ni cosquilla ¿Verdad? Es que no se ve Mira, mira, mira Aquí está ahí Vale Pues vamos a irnos Volando Madre mía Qué guapo esto Madre mía Parezco Gungu Fum Un poco de velocidad Estaría guay Y la velocidad Ahora por qué no la puedo subir Que alguien me lo diga Podemos explorar el mundo O no O sea, no hay mucho más que esto O sí O a lo mejor hay más cosas Está esto Y velocidad Porque no la puedo aumentar Ese corría mucho Porque no puedo Hacer velocidad Eh, y por aquí Nada No hay nada Aquí no hay nada Pues nada chicos Vamos a empezar Mira aquí Como están Ahí de la que te pego Mientras Piensa y hace cosas No sé O sea Pero bueno Vamos a ver Esto ahí Mientras Pegamos Pegamos defensa No, defensa mejor Defensa Ulu, ulu, ulu Bueno Defensa Defensa Vale, perfecto Mientras subimos defensa Chicos Nos vamos a despedir por aquí Madre mía Espero que lo apoyáis un montón Está volviendo Roblox A ver si realmente Lo apoyáis realmente Y nada Espero veros en el próximo vídeo directo O lo que sea Un saludete Y adiós Uu, ah Uu, ah Uu, ah